Porque si hoy día se jugase la final, el competidor que está acá, ganaría. ¡No! ¡Así de bueno es! ¡Ganaría! La opción de traer a un representante solamente por el día de hoy. Pero le dijo bien claro lo siguiente. Si es que este participante no da la talla, no lo vamos a aceptar. Patricio dio el nombre de su representante y producción rápidamente lo trajo. ¡Que se abra la pantalla en este instante, señor director! ¡Por favor, capucho abajo! Ingresa el representante enviado por Patricio. Producción, ¿puedo dar un vistazo, por favor? Cuéntanos, Johanna, por favor, acércate. Por favor. ¡No! ¿Lo imaginabas o no lo imaginabas? Tengo mis sospechas. Tengo mis sospechas. No. ¡Nunca! ¡Escúchame bien! ¡Nunca! ¿Es un buen representante? En su vida van a imaginar quién está acá. Johanna, ¿pero es un buen competidor? Es un estratega. Es un estratega. ¡No! ¡Ajá! Eso es lo que te puedo decir. Es un estratega. Y yo creo que Patricio ha hecho un gran error. Porque si hoy día se jugase la final, el competidor que está acá, ganaría. ¡No! ¡No te digas! ¡Así de bueno es! ¡Ganaría! Tengo... ¡Graso error, Patricio Parodi! ¡Graso error! Porque puso el pie acá y sacarlo va a ser muy difícil. Preocupación dentro de los competidores. ¡Muy difícil! ¡Voy a presentar como hace 12 años atrás! ¡Competidor de gran talla! ¡Amado y odiado por muchos! ¡Ay! Y porque esta siempre será su casa. ¡Va a doler! ¡Con ustedes! ¡Vamos a conocerlo! ¡Rofa, Patricio Parodi! ¡Rofa, Patricio Parodi! ¡Rofa, Patricio Parodi! ¡Muy bien! ¡Veo caras con lágrimas en los ojos con otros competidores! Pero más allá de eso, tanto se dijo que Rafael no iba a regresar, que iba a regresar. Esa es su casa, él lo sabe perfectamente. Y hoy día viene representando a Patricio y dispuesto a... Atención, chicos. No celebren. A eliminar y cortar cabezas. Bienvenido, Rafael. Unas palabras para tus contrincantes el día de hoy. Bueno, vine a hacer lo que siempre hice durante 10 años acá, que es... ¡Aguarde la fiesta a todos! No, yo siempre vengo acá a poner orden, a poner un poco de emoción en eso. Hay gente de mucho talento ahí, pero los veo muy aburridos. ¡Uy, uy, uy! Depende del poder que me da el productor, yo empiezo a eliminar a la gente. ¿A quién te parece que debería salir ya? ¿A quién sacaría? ¿A quién sacaría de arranque? Rafael Cardoso, así, directo como eres tú. A ver... ¿A Raúl sigue acá todavía? ¡Uy! Sí, 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 acá está. Hugo, tú como competidor hoy en día, es un excelente influencer. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué feo! ¡Qué bajo! ¿Es lo que él piensa? Hay que respetar. Muy bien, Rafael. Es momento a que te reincorpores a la competencia. Y hoy día, Rafael representa a Patricio Parodi. Muy bien, bienvenido. Rafael Cardoso, el hombre increíble. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Salgado día, Giovanna. Representando a Patricio Parodi. Muy bien, Mr. G, el momento de jugar. Y empezar la competencia EEG en busca del mejor. Aquí, señor director, abra la toma. Hay 12 cartas. Solo una de ellas, atención competidores, 12 cartas. Y solo una de ellas dice, soy el mejor. Solo una de las 12 dice, soy el mejor. Que consiga esa carta tendrá un claro beneficio. Y ojo, tendrá que ser un gran estratega. Será Rafael Cardoso quien levante esa carta. Vamos a iniciar el juego. Pasa, Zahid. Elige una carta rápidamente, por favor, Zahid. Una carta. Párate ahí, no la muestres aún. Ok, te quedas acá. Si es una X, vuelves a tu sitio. 3, 2, 1. Llévasse, llévasse su carta. Siguiente. A ver, pasa. El que recién ha llegado. No te puedo creer. Sí, quiero ver la buena mano y la suerte que tiene. El nuevo del salón. Me dicen que es bueno en el juego del azar. Así dice. A un Rafa, el Cardoso. Escojo una carta, Rafael. ¿Cómo estás, Gustavo? Deberto, hermano. Una carta, rápidamente. Tú eres bueno en el juego del azar. No te emociones tanto. Dame una. Dame una, Rafael. Si sacas el lobo de soy el mejor. Ok, ponte acá, por favor. En 3, 2, 1. Mostramos. ¡No! 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 ¡Es el mejor! ¡Dios mío! ¡No! Tiene un beneficio. Tiene un beneficio. Dios mío. Ok. Rafael, escúchame bien. Tienes un beneficio. Has ganado la carta de que eres el mejor. Tienes un beneficio. Tienes que escoger a una dupla que se va a enfrentar. Una dupla que se va a enfrentar. Y uno de ellos pasa a sentencia. ¿Qué dupla? Tienes que ser estratega. Y tú eres un gran estratega dentro de la competencia. ¿Qué dupla formas? ¿Qué dupla escoge Rafael Cardoso? ¿A quién te gustaría? ¿Y por qué? A ver, a ver. Bueno, un duelo de los chibolos. Yo creo que va a aburrir a la gente en su casa. No. A ver. Chicas. No, Rosalda, te voy a cuidar, Ros. No te preocupes, ¿ya? Uno por uno. A ver, uno por uno. Desmenúzalo. Parte por parte. A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué sí, Rafael? Facundo sería una opción. Pero no, no. Yo creo que... Tiene que seguir acá todavía. Es importante. Perdón, me olvidé tu nombre. Las seis. Uy, las seis. Bania. Bania. Yo podría ponerte acá y darte un protagonismo, porque desde que se fue Michelle ya no existes, ¿no? Karen Dejo. No, no diga nada. Es que es verdad. Desde que se fue Michelle, acá los lunes ya no figura. Karen Dejo. Ay, Karen. Te voy a salvar por pena de esta vez. Donelia. ¿Quieres protagonizar, Donelia? Pásame el teléfono para llamar a Alejandra, vai, Gorgias. Todavía, todavía. Es un arma que está ahí, pero todavía. Ah, ya, perdón, perdón. Vamos, Rafael. Sonelia. Bueno, Pancho. Pancho se garantiza, ¿no? Pero sí puede ser, vamos, Pancho. ¿Quién es, Rafael? ¿Quién es, Rafael? ¿Quién es quieres que se enfrente? ¿Quién es? Dame la dupla. Son dos. Son dos y uno se va a sentencia. Ya, ¿pa' qué se despierte? Claro. Mario. Mario Rey. Es el primero. ¿Se enfrenta contra quién? Versus. Versus. Bueno, la gente. ¿Contra quién lo quieres enfrentar? Ya me van a odiar ya desde el primer día, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ya vimos con Zahid, ya vimos la competencia contra Pancho. Quiero ver competencia de verdad. ¿Vas a competir? O te vas tú, o te vas Onelia. ¡No! ¿Qué? ¡No! La primera competencia se enfrenta con Elia y Mario. ¿Solamente dos? La primera competencia se enfrenta con Dios el año. ¡Bien! Gracias por ver el video.